Cambiamos de tema y es que en el Deportivo Zaprisa afirman estar listos para regalarle a sus aficionados una victoria frente al Fulham. Aparte de lo deportivo, de lo nuestro, de lo que queremos hacer, está en juego también el orgullo y el nombre de Costa Rica en la cancha. Con el equipo titular ya definido, los dirigidos por Rona González buscarán por donde puedan inquietar al equipo inglés y hacer algo más de lo que ya presentaron los otros equipos. Este será el último partido de pretemporada del Fulham en suelo nacional. Asimismo, el cuerpo técnico manifestó su preocupación sobre el tema del seleccionado Michael Umaña y el desgaste físico que el jugador presenta desde tiempo atrás. Esperarán que el jugador regrese de la Copa Oro para determinar qué medidas tomarán. Lastimosamente en este momento no podemos hacer nada, ya él está allá, está con la selección. Ya habrá tiempo para recuperarlo, para ver cómo llega y tratar de apartarlo un poco al grupo para hacer un trabajo especial y poder recuperarlo y ponerlo a tono con el resto de los compañeros. El partido entre Zapriza y el Fulham será este sábado a las 8 de la noche. Recuerde que aún quedan entradas, Sol Norte y Sol Sur están en promoción a solo 5.000 colones.